A ver cómo os puedo convencer. Las escaleras no son un obstáculo, son una oportunidad. ¿Para qué? Para ponernos en forma a nuestro día a día. Y para eso tenemos a las gemelas Pym para enseñarles cómo sacar el máximo partido. A las escaleras y a las cuestecitas. Chicas, let's go. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.